El pontífice recibió esta mañana a Bartolomé I, patriarca ecuménico de Constantinopla, e inmediatamente después al metropolita Hilarion del Patriarcado de Moscú. El patriarca ecuménico presenció por primera vez la ceremonia de inicio del pontificado que se celebró ayer. Anteriormente a las 11, Francisco recibió al presidente de Brasil, Dilma Rousseff. Según cuanto refiere la oficina de prensa de la Santa Sede, este encuentro duró más de media hora.